...combatir el narcotráfico, Joana. Facundo Cata, buena mañana para todos. Así es, una herramienta inédita en el país a nivel municipal, la agencia antilavado que se crea en Rosario, que está firme por una ordenanza municipal desde agosto y que va, por supuesto, a empezar a investigar las distintas inversiones para poder identificar los fondos ilícitos que se puedan llevar a cabo y también, por supuesto, con el trasfondo, que es inevitable poder vincularlo a la realidad narco que atraviesa también la ciudad. Para conocer en detalle cómo funciona esta agencia, estamos con la Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario con Juliana Conti, que nos acompaña y que nos va a explicar, gracias Juliana por tu tiempo, cómo funciona y por qué es una herramienta inédita a nivel país en el ámbito municipal. Bueno, buenas tardes a todos. Es inédito en el país porque en el ámbito municipal no teníamos herramientas y el país tampoco tiene herramientas para analizar este tipo de inversiones y el origen de este tipo de inversiones de trámites que se llevan adelante en el municipio, que son trámites como habilitaciones de comercio, como el otorgamiento de licencias de taxi. Lo que se pone en foco en esta oportunidad y desde el ámbito municipal es en indagar un poco sobre la documentación y el origen de los fondos para realizar ese tipo de inversiones vinculadas a la intervención que tiene un municipio en esos trámites. ¿Hay algún tipo de rubro específico? La ordenanza determina tres participaciones. Por un lado se crea la agencia que es la que va a estar en observación de esta documentación y de estos trámites y en el análisis de la eventual inconsistencia que pueda tener ese trámite. Por otro lado fija determinados rubros que son los que inicialmente se van a empezar a observar a la luz de estos mecanismos. Y finalmente establece un protocolo. Los rubros que inicialmente están propuestos en esta ordenanza y que eventualmente después con el dinamismo de la actividad pueden ser ampliados tienen que ver con habilitaciones de comercios, de venta de bienes de lujo, con la habilitación de comercios gastronómicos, con la habilitación de comercios de venta de automotores. Entonces parten a raíz de una indagación que se hizo en la confección de la ordenanza con los organismos de investigación que son aquellos que tienen obviamente a su cargo este tipo de conocimientos y este tipo de investigaciones atrás de estas actividades delictivas. Facundo Carta los escucha. No, preguntarle a la funcionaria, Facundo Pastor los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Dónde lavan la plata los narcos, los de Rosario? ¿Utilizan la misma ciudad o se ramifican todo el país? En realidad, eso es una pregunta un poco amplia que desde el punto de vista municipal nosotros intentamos abordar con estas propuestas de rubro que entendíamos que donde hay atrás una gran inversión y necesitábamos indagar un poco más, pero los rubros son variados y eventualmente también la economía delictual se va modificando, se va superando y se va transformando. Obviamente esta propuesta es inicial y también va a tener que ver mucho con las investigaciones que se lleven adelante y con la interacción que tengamos con la justicia y que nos diga un poco hacia dónde va esa actividad que muta constantemente. Claro. Y qué podría pasar... Y finalmente estos son los rubros propuestos. Claro, Julián, ¿y qué podría pasar con la plata incautada? Si se recupera dinero del narcotráfico, ¿qué se hace? Quiero aclarar un poco cuál es la actividad concreta de la agencia. O sea, nosotros recordemos que Rosario no tiene autonomía y por eso en términos municipales sus facultades en materia de seguridad son bastante limitadas lamentablemente. Lo que en esta instancia se propone es un compromiso adicional al que ya tiene la municipalidad en otros aspectos y es en poder recabar esa información, proponerla como una alerta a la justicia cuando así se detecte y después es la justicia la que tiene que llevar adelante la investigación. Nosotros queremos intervenir en una etapa preventiva, es decir, cuando se detecta una irregularidad que no necesariamente configura un delito, pero sí alertar a las autoridades de investigación desde antes, antes de que se produzca. Bien, Juliana, muchas gracias. Joana, ¿tú cierres de ahí? Gracias. Bueno, por supuesto, como les decíamos, Facundo, una herramienta inédita, como bien decía Juliana, en el ámbito de lo que es la municipalidad, porque también tenemos la UIF que se encarga de controlar estos fondos ilícitos y precisamente, seguramente, va a servir y va a aportar también frente a la queja del municipio de no poder avanzar un poco más en la investigación de este tipo de delicto a nivel federal. Bien, gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.